Evangelio de hoy miércoles 10 de abril del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que crea en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obre el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, para adquirir una enseñanza de la palabra de Dios, desarrollemos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos. En este primer punto, reflexionemos en la frase que da inicio a este evangelio. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios se ha manifestado en Jesús, nuestro Salvador. ¿Estamos abiertos a escuchar y entender las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de profundizar en su mensaje y aplicarlo en nuestras vidas? Dios nos ama inmensamente y nos lo demuestra cada día, porque mantiene el testimonio vivo de su Hijo a través de todos los que nos rodean, para que podamos arrepentirnos y alcanzar su perdón. La virtud de la paciencia es la bienaventuranza necesaria para la santidad, pues sólo aquellos que perseveran ante las adversidades, logran atesorar la riqueza que nos espera al alcanzar la meta. La paciencia es la mansedumbre. Pero más que saber esto, Él quiere que sintamos su amor, que lo experimentemos y nos gocemos en Él. Debemos estar seguros de que todos los logros que hemos tenido en esta vida, lleva el sello de su amor divino. Dios nos ha dado a su Hijo, al fruto de su amor y del Espíritu. Y este amor se manifiesta de muchas maneras. Él nos ama como Padre, preocupándose por nuestra salud y bienestar, brindándonos el alimento cada día y su protección. Dios siempre está presente entre nosotros y se esmera porque estemos mejor cada mañana. Él siente empatía por nosotros los pecadores y nos acepta tal como somos. Todas estas derivaciones del amor aún siguen siendo pequeñas para describir el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios es mucho más que palabras y comparaciones. Supera el entendimiento humano y los alcances de la ciencia. Pero si tuviéramos que elegir algo para descubrir el amor que nos tiene, no hay nada mejor que tener el testimonio de su Hijo. En la cruz Dios manifestó todo el amor que tiene para el mundo, al darnos a su Hijo para nuestra salvación. Porque todo el que cree en Él, tendrá vida eterna. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase, El que cree en Él, tendrá vida eterna. Por momentos no es tan fácil comprender e interpretar correctamente las enseñanzas de Cristo plasmadas en la Sagrada Escritura, porque nos hace falta estar más en comunión con el Espíritu Santo. Pero esto nos lleva a esforzarnos por buscar la verdad de Dios. Este mensaje es contundente y claro para nosotros. Ya no se le puede agregar algo más. Nos deja claro que quienes recibamos y aceptemos su Evangelio, tendremos la salvación eterna. Y los que no crean en Él, se auto excluirán de la vida eterna, por haber rechazado voluntariamente su acción salvífica. Todos sabemos que habrá un juicio venidero, y que ahí recibiremos según lo que hayamos construido en la tierra. Quienes se hayan basado en la incredulidad, no heredarán su reino. Y los que hayan obrado y confirmado el Evangelio, pasarán para la gloria eterna. Digamos sí a las promesas del Señor, y creamos en el Padre, el Hijo y en el Espíritu. En el tercer punto de la reflexión, meditemos esta frase. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Nosotros ya hemos creído en Jesucristo, hemos participado y contemplado los misterios de nuestra fe. Todos los que hemos sido oyentes, es porque Dios la ha transmitido, y ella se va manifestando poco a poco a medida que nosotros vamos madurando en la fe. Por eso ya hemos ganado este juicio. Sin embargo, muchos ya están perdiendo este juicio por causa de sus obras. No heredará el reino de los cielos. En cambio, debemos creer en Jesús, pero al mismo tiempo hacer buenas obras, tanto las espirituales como las corporales. Jesús vino como la luz que ilumina el camino del hombre, pero nuestro mundo puede estar oscuro, y la tiniebla que tenemos puede ser tan fuerte que esta luz no logre llegar al corazón. No es que la luz de Cristo sea menos que nuestro pecado, o tenga menos fuerza, sino que estando en el pecado, se cierran las puertas, y no permite que la luz entre a nuestras vidas. En síntesis, Jesús respeta nuestro libre albedrío, y la voluntad de aceptar su luz o rechazarla, de creer en él, o de no creerle. En este cuarto punto, meditemos en la frase, El que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Ciertamente nuestro Señor, nunca fue hombre de riquezas materiales. Por esta misma razón, a todo aquel que se le acercaba al Señor para seguirlo, el mismo Jesús le pedía una sola cosa, Abandona todo lo que tienes, y sígueme. Estando en la verdad y obrando el bien, es como la luz de Cristo llega a nuestras vidas. Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces para que su luz nos ilumine, debemos creer en él, y seguir su camino, que practiquemos su justicia, y realicemos las obras que él mismo hizo. Como acompañar al que está mal en su vida, acercarnos a aquellos que no han conocido esta verdad, para que no se pierdan en el mundo. Tenemos entonces, solo dos caminos. El camino del Evangelio de Cristo, solo tenemos dos luces, la luz de Cristo, o la luz del príncipe de las tinieblas. Satanás es el padre de la mentira, y el príncipe que gobierna este mundo. Él mora en los corazones oscuros, para que confundan a los que caminan en la verdad. Y esto sucede a diario, en nuestras vidas. ¿Cuántos no nos hemos esforzado en intentar cambiar lo que éramos, pero llega una invitación a vivir el pasado, y nos apaga la llama de la conversión, con invitaciones hacia el mal? O también estamos bien, y de repente llega una situación o mal pensamiento, haciendo que se despierte las ganas de volver atrás. Que Cristo, luz del mundo, disipe las tinieblas que hay en nuestro corazón, y nos ilumine para siempre estar en la verdad de Dios. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón, para llevarnos una enseñanza a nuestra vida diaria. ¿Mis obras están hechas según la verdad de Dios? ¿Me guía a la luz de Cristo? ¿Soy consciente de que debo vigilar mis pasos, para no caer en las tinieblas? ¿Trabajo cada día en mí, para lograr la santidad? Oremos. Oh Cristo, luz del universo, te abrimos las puertas de nuestra alma, queremos dejarnos guiar de tu luz, y por eso hoy te pedimos que nos abra los sentidos, para ver tu rostro, y escuchar tu voz. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.